Eh, Luis, un tema que me parece interesante para nuestra audiencia es distinguir un poco lo que entendemos por conocimiento de cosas que se parecen al conocimiento y que no lo son. Una cosa tradicional ha sido la diferencia entre tener conocimiento y tener una opinión verdadera, como tú sabes. Y lo podríamos ilustrar con un cuento que tiene que ver con el medio en el cual estamos ahora conversando. Tú te has fijado que hay dos tipos de audiciones, de preguntas y de respuestas. En un tipo de audiciones se le pide a una persona que acierte en su respuesta y se le dan varias opciones. Se le da una pregunta y cinco posibilidades o tres posibilidades. Y esa persona tiene que acertar con la respuesta verdadera. Bueno, en general son grupos colectivos. En mi país, la Argentina, suelen ser estudiantes. Generalmente les hacen la pregunta. Generalmente no tienen la menor idea de qué responder. Entonces hay un conciliábulo ahí, cabildean y designan a uno de ellos, el más audaz, para que se aventure y lance una respuesta. Entonces, bueno, ocurre que responde y los primeros sorprendidos son ellos cuando les dicen que acertaron. Entonces saltan, se abrazan, las familias en las graderías lloran, han ganado un gran premio, un viaje a algún lado y demás. Y cuanto más saltan y más se abrazan, más claro es para nosotros que no sabían. Porque lo consideran realmente una cuestión de lotería. Entonces, este hombre que respondió, este muchacho, tiene opinión verdadera. Eso es inobjetable. Ganó. Pero nadie diría que sabe. Claro. ¿Qué faltaría para que dijeran que sabe? ¿Qué faltaría para que se dijeran que sabe? Bueno. Faltarían las razones, la justificación... Exactamente. ...por la cual este alumno hubiera podido llegar a esa conclusión. Exactamente. Fundada en razones. Que nos cuente qué camino siguió para llegar a esa conclusión. Qué camino siguió y qué razones fueron las que... Exactamente. De las cuales puede él concluir que ese enunciado es verdadero. Eso. Y eso es el tipo de concurso o certamen que hay también en televisión, que son no los concursos de acertar, sino los de saber. Eso es. Le preguntan a una persona algo, esa persona responde. Y no sólo responde, sino que abunda en razones, cuenta las conexiones de esa respuesta con otras, muéstralas. Y la gente va tomando la certidumbre completa de que este hombre realmente sabe, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de conocimiento hablamos de este segundo tipo y no del primero, que es la mera... Era, nosotros en la Argentina lo llamamos la pegada. La pegada. Acertar. Acertar por chiripa, diríamos nosotros aquí. De chiripa, claro. Ahí está. Bueno, entonces hemos llegado a una primera conclusión. Saber quiere decir, en algún modo, tener una opinión verdadera, pero fundada en razones que son suficientes para poder concluir esta verdad. Exacto. Pero entonces esto nos lleva a otro problema. ¿Y qué son esas razones? ¿Cuándo podemos decir que una razón es suficiente para que podamos decir que justifica la opinión de la persona que la sostiene, de tal manera que podamos tener la garantía de que ese es un saber? Exactamente. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, ahí tú sabes que el problema es muy complicado. El problema es muy complicado, pero desde luego no pueden ser razones que, las razones que yo creo que son suficientes. ¿Verdad? Perdoname que te interrumpa. No, sí, sí. Nosotros diríamos que en este punto comienza la teoría del conocimiento. Correcto. Ahí empieza la teoría del conocimiento. Aquí empieza el lío. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, yo puedo decir que yo creo que tengo tales o cuales razones por las cuales juzgo que sé algo. Bueno, pero pongamos un ejemplo. Yo puedo pertenecer a una cultura en que para ella resulte razonable creer en, bueno, tú decías hace un rato, creer en ciertos acontecimientos que no son explicables por las leyes físicas y que pueden ser justificados mediante una creencia mágica o religiosa. Entonces, esa persona cree de muy buena fe que ella tiene una razón suficiente para poder asegurar que un enunciado fundado en estas creencias mágicas o religiosas es verdadero. Tiene garantías suficientes. Tiene garantías suficientes. Claro. Pero nosotros que estamos fuera y que no compartimos ese criterio, ¿diríamos lo mismo? Estamos fuera de esa cultura, por lo tanto fuera de esos fundamentos implícitos. Exactamente. ¿No? Vemos desde afuera la cosa y decimos, no, para mí no es suficiente. Para mí no es suficiente. Sí. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que encontrar un criterio en que una razón sea suficiente. Para mí, y esto te lo propongo, tú me dirás qué piensas, para mí el criterio es que dentro de la comunidad a la que pertenezco, yo pueda inferir que no hay ninguna razón que invalide las que yo doy. Que no hay razones en contra. Que no hay razones en contra. Que no hay razones en contra que invaliden las que yo doy. Claro. Entonces, yo dentro, me parece a mí que es de algún modo como se procede cuando se es razonable. Ya. Cuando se es razonable. Ya. Se procede así, ¿verdad? Cuando se es razonable yo doy ciertas razones. Pero basta con que alguien dentro de mi propio campo cultural, dentro de mi propia cultura, me diga, no, mira, esto no es cierto por tal o cual otra razón, y yo tenga que reconocer que hay una razón en contra que invalida la mía, para que yo ya no esté justificado en mis razones. Entonces, bueno, pero ahora estamos entendiendo un fenómeno importante, y es que el conocimiento evoluciona. Ah, no, claro. El conocimiento evoluciona. Cuando cambian las razones, se mejoran las razones, hay que abandonar determinadas conclusiones y tomar otras. Y esto es un fenómeno que ocurre claramente a lo largo de la historia. Uno comienza pensando que la Tierra está en el centro del universo y el Sol gira, y en un momento, y tiene buenas razones, dentro de esa cultura, tiene buenas razones, los aparatos de medición indican eso o no contraindican eso, y además uno tiene una teoría astronómica razonable. Entonces, bueno, esa imagen en ese momento está justificada. Correcto. Cambian la técnica, cambian las maneras de medir, cambian las teorías, y hay que considerar que esa conclusión, que se había considerado verdadera, no es más verdadera. Correcto. Ahora es falsa, a la luz de estas nuevas averiguaciones. No hay justificaciones objetivas suficientes para eso, por lo tanto, no podemos decir que los que sostenían la teoría anterior sabían, sino sólo creían saber. Porque ahora nuestra idea de saber es diferente. O sea, sí, pero esto nos presenta un gran problema, Ezequiel. Nos plantea un gran problema. Entonces, ¿quiere decir que no hay saberes definitivos? ¿Quiere decir que todo saber está sujeto a rectificación? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí, verdad? Creo que hay que tener valor y aceptar eso. Porque si nosotros nos empeñáramos en sostener como un absoluto una conclusión, como si fuera inmodificable, como intentada en razones absolutamente inconmovibles, cuando nos viéramos en la necesidad de cambiar, caeríamos en una crisis total, que es lo que se conoce como el escepticismo. El escepticismo. ¿No? El esceptico no, creo yo, tú me dirás si opinas lo mismo, el esceptico creo yo que sus armas no resultan tan útiles ni tan destructivas, si aceptamos que en realidad el conocimiento no es más que un límite de creencias razonables, rectificables. Yo creo que sí. Creo que al no identificar conocimiento con certeza absoluta, le quitamos un poco el piso de abajo de los pies al esceptico. Al esceptico, ¿verdad? Y entonces ya tomamos otro camino. Sí, sobre racionalidad, bueno, es un tema desde luego que está ligado muy estrechamente con teoría del conocimiento. Yo creo que aquí tendríamos que recordar ciertas distinciones clásicas, ¿no? Entre las razones que tenemos para creer algo y los motivos que tenemos para creer algo. Quizás se podría hacer esta distinción. Sí. ¿Verdad? Se podría hacer esta distinción. Por ejemplo, si alguien dice que cree en la inmortalidad del alma, por decir algo, puede dar razones. Sí. Por ejemplo, Platón da muchas razones de esto en su diálogo al Fedón. Puede dar razones. Puede dar ciertos argumentos que funden la posible verdad de esta proposición, el alma es inmortal. Pero muy a menudo quien cree que el alma es inmortal no lo cree solo por estas razones, sino lo cree por ciertas angustias que tiene, por ciertos temores que tiene. Porque realmente le angustiaría tanto que desapareciera todo en él después de la muerte, que no puede aceptar que el alma no subsista después de la muerte. Entonces, una cosa son las razones que tengo para juzgar la verdad de algo, y otro, los motivos por los cuales los juzgo. Por eso es que el tema de la racionalidad es tan importante, está tan ligado con el tema del conocimiento. Exactamente. Y esto es importante, el tema de los motivos, porque también nos introduce en un tema muy singular, que es el tema de la ideología. Exacto. Una ideología es un conjunto de creencias compartidas por un grupo social o por una clase social que reflejan un interés, o sea, ciertos motivos por parte de quien sustenta esas creencias. Generalmente son motivos, en una ideología política, son motivos de poder, son motivos que buscan acrecentar el poder del grupo en cuestión. Pero estos motivos que son los intereses del grupo, los intereses particulares del grupo, intereses de poder, se disfrazan. Bien. Se disfrazan de razones. Claro. Se disfrazan de razones. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy claro. En nuestro país, por ejemplo, hay muchos que dicen que los indios, por ejemplo, que habitan en nuestro país, nuestros compatriotas indígenas, son personas que tienen tales o cuales efectos, que son perezosos, que no saben trabajar, que no tienen cultura, etcétera, etcétera. Bueno, dan entonces estas pretendidas razones, que no saben trabajar, que no deben, etcétera, como en realidad, que no son en realidad más que un disfraz de los intereses y de las actitudes negativas que tienen frente a esos grupos. Para que esos grupos no mejoren su condición. No mejoren sus condiciones y para justificar la actitud de discriminación frente a esos grupos. Cominación ante ellos. Cominación y discriminación. Entonces, en las ideologías juegan un papel muy importante esta intromisión de los motivos que se disfrazan de razones. Claro, claro.